Lended Ball con Espinal, oh, se lo comió el reloj de los 30, la bola pertenece al equipo de San Lázaro, nosotros también habíamos obviado el reloj de los 30. Liberato Uniformes es el que confecciona y vende los uniformes más baratos, Liberato Uniformes. Taxi Oriental en toda la capital, la forma más fácil de llegar, Taxi Oriental. Bien, a la carga el equipo de San Lázaro, la tiene Básquez con Soterio, Soterio se acerca otra vez, combinando con Básquez la recibe Amaga. A quemarropa, canasto Nacional. Nacional está arriba, arriba el sabor Nacional, Brugal contigo en el baloncesto. En la jugada una falta personal, vieron ahí la repetición Whiskey McCarver, distinción y prestigio. Mira, es la primera vez que vemos a Soterio atacando tan bien debajo de los tableros, cuando recibe la pelota de espaldas. Él normalmente es muy bueno, tirando y poniéndose de frente para tomar su tiro de media distancia, que es su arma principal. Pero en esta oportunidad lo estamos viendo trabajar mucho, accionando con la pelota debajo de los tableros. Y creo que eso puede beneficiar al equipo de San Lázaro, pensando en lo que viene ya de la serie semifinal. Centro de frío, Suba, con las mejores marcas en acondicionadores de aire, repuestos, refrigeración en general y los mejores servicios. Suba, Tunti Cáceres esquina, Manuel Ubaldo Gómez. Roussel a la ofensiva con Clemente. Es buen penetrador alto, fallando, lucha por ella, rebote para Lendobos. Me parece que corrió la lucha, esa muerte recupera Soterio. Vázquez va a correr San Lázaro. Vázquez defendido por Otto Clemente. Hay una falta personal, muy fogoso, el muchacho, hijo de Doña Tinita. No cometa falta harina de maíz, mazorca, la harina nuestra de cada día. El Centro de Tecnología Universal Centro, que ofrece la preparación más completa en el área de informática Centro. Juan Vila al lado y con otro buen amigo, otro buen amigo, dirigente del club Mauricio Váez, Dalbert Polanco. Tiene la ofensiva, hay un jiu-jitsu moto, por favor, hay una falta personal. No cometa falta harina de maíz, mazorca, la harina nuestra de cada día. Sal andros para el hígado, efervetente, antiácida, fácil de disolver. La repetición de Luis Kimacalver, se vio claro ahí el jiu-jitsu, que narró Rosendo Levesma. Soterio asediado con el pino que está en la cancha, con Cabrera. Cabrera con Soterio, otra vez el pino que está estrenando rodillera. Cabrera se pone de frente, viene, recibe otra vez el manotazo, se la robaron. Viene el contraataque, Lendebo, hasta abajo, alto, un fallando. El tapeo de Espinal y convierte, ganas top presidente. Presidente, la mejor cerveza, el verdadero sabor. Jodetel, comunicación sin límites para servirle. 23-19, la ventaja lazareña, lleva cinco espinales en su cuenta personal. Luco Sade, energía líquida. Bueno, cambió la defensa ahora individual el equipo de San Carlos. Soterio, allá la pierde. Mala selección de pase para Cabrera, que no tira de ahí, ni matando. Pinturas Tomastur, rinde tanto que basta con una mano. Sangría, Gitano, tu sangría. Bien, a la carga, los sancarleños. Lendebo con Espinal, Espinal frente a Muñoz. Otra vez, Lendebo busca escaparse. La tiene Espinal, el fogonazo de tres. Mortal ganas top, 7-0. Más natural, más cristalino, más refrescante. De tres, 7-0. Abanicos oriental, hechos aquí, para la gente de aquí. 23-22. A la carga, el equipo de San Lázaro la tiene Vázquez. Vázquez frente a Roussel. Esperando los cortes, sale Muñoz. Recibe, amada, se acerca, se levanta, la deja con Cabrera. ¡Pano! El donteo, canasto, presidente. Presidente, la mejor cerveza, el verdadero sabor. Por Codetel, comunicación sin límites, para servirle. Bueno, está en stand-by ahí, Alberto Ramírez, jugador nuevo de San Lázaro, Patromacorizano. Posición armador. De los campeones de Miramar, nos apunta aquí el profesor Bienvenido Peguero. Hay una falta personal ahí sobre Soterio, que se lleva el rebote. De 5'59 por jugar en el reloj Pintura Popular, en calidad y color Pintura Popular, es la mejor. A tu iguarina y tú, un triángulo sabrosón. Bueno, ahí está haciendo su debut Alberto Ramírez, con el número 9 en su uniforme. Así como lo ven, que quizás no puede ganar un concurso de belleza. ¡Ay, ay, ay, ay! Hay una falta personal de Leury Gire. Salandros para el hígado, se disuelve así de rápido. Este jugador, así como lo ven, que no va a ganar nunca un concurso de belleza, ni de estatura también. Muy cabezón, quizás no es el hombre más buen mozo del mundo, pero no se descuiden con él. Es un jugador muy pimentoso, lo vimos jugando una invitación que le hizo San Lázaro a su club. Y lo vimos jugando muy bien. Roussel la saca con el Lolo, con Lendel Ball. Lendel Ball con el Lolo otra vez. Por poco se la roban a Roussel, se acerca, combinando con el Lolo el disparo de tres. ¡Mortal Canasto 7-0! Más natural, más cristalino, más refrescante. De tres. Lleva 14 en su cuenta personal ya Lolo rebuz cuando restan 5 minutos, 13 segundos para finalizar la primera mitad. Una de las mejores actuaciones de Lolo en los últimos años. Soterio, amaga, recibe el castigo. Hay una falta personal. No cometa falta harina de maíz masorca, la harina nuestra de cada día. Pizzarelli combina los ingredientes más frescos y naturales para que usted pueda disfrutar de la verdadera pizza italiana. La rapidita, lo mejor para después de los tragos. La falta personal fue de Julio Martínez, novato, que tiene el número 20. Entró a jugar Andrew Alvain. De esfuerzo sancarleño sale también Otto Clemente. Soterio en la línea de sustos libres. Pepsi suelta, convierte, lleva dos en su cuenta personal. Se joven, toma Pepsi. Me la estoy untando, otra vez Soterio. La ciudad mecánica, suelta. Yes. Salandros para el hígado, efervescente, antiácida, fácil. 27, 25. Hay un saque de banda fila, el calzado de los campeones. Roussel. Con Lendelbo, llega la zona roca. Hay una falta personal, las manos están encendidas. No comenta falta, harina de maíz, mazorca, la harina nuestra de cada día. Luco Sade, energía líquida. Bueno, le cantaron falta personal ahí a Alberto Ramírez, que está defendiendo a Lolo Regus. También en la liga nuestra existen los Tyron Bogs y los Sport y Web. Roussel, incomodísimo, rebote para el Soti. Entrega Ramírez, va a correr San Lázaro, la entrega, largo para Jirel. Se detiene frente a Bob, el disparo de Chris. Martel, ganaste 7-0. Más natural, más cristalino, más refrescante. De 3, 7-0. 5 para Jirel. Roussel, frente al pollo, combinando con Allen, girando el negro. Vaya rebote para Soterio, entrega Jirel. Jirel buscando a quién pasar. Cambio de posición, la pierde. Recupera, luchan allá, la bola está en el piso. Le caen dos, la pierde. Ay, Ramírez, por poco se la roba. Déjame decirte algo. Para mí, personalmente, criterio único y exclusivo mío. Hubo falta personal sobre Jirel. Ven la repetición ahí. Hasta mamá que no estaba ahí, le dio. Pinturas Tomastur rinde tanto que basta con una mano. Elados Wolves, un mundo nuevo en el lado. Fila, el calzado a los campeones. Ceballo con Landerbord. Busca escaparse, llega la saca atrás con Santito. Amaga el disparo corto de Santito. Fallando, rebote para el pollo con el ala derecha. Hay que resaltar la estatura de las condiciones también. Vamos a ver cómo le va. El número 10 de San Carlos, vamos a ponerle el desconocido porque no está ni en la lista. Tú recuerdas en el Eugenio María de Hostos, Mauricio Báez, tenía un jugador. José Hito Martínez, el desconocido. Nadie lo conocía, todo lo había metido a 25 puntos. El desconocido. El desconocido, le pusieron el desconocido que había un caballo. Tiraba de 4 cuando no había línea de 3. Falla, Cabrera, rebote para el endiablado Allen. 50-35, arriba el equipo de San Lázaro. La tiene Russell, Russell esperando los cortes. El endiablado Allen la tiene con Espinal. De 5, la suelta. Fallando, rebote para Cabrera. Bueno, rebote, Cabrera. La recibe Muñoz con el pollo. Combinando con Vázquez. Va a tirar otra vez. ¡Qué bien! ¡Canasto, presidente! ¡Presidente, presidente, la mejor cerveza, el verdadero sabor! Le dijeron, tira. Tiene que tirar. Comunicación sin límites para servirle. De 2-2. Alguien le dijo, Rossi está diciendo que tú no la tiras. Allen, combinando muy bien con Alex. Hay una falta personal, las manos están encendidas. No cometa falta, harina de maíz mazorca, la harina nuestra de cada día. 52-36. Avaricos Oriental, hechos aquí, para la gente de aquí. En la pizarra, fila, el calzado de los campeones distribuye Deporte Continental. En la línea de los sustos libres, Pepsi, tenemos a Alex. Se joven, toma Pepsi. Suelta. Liberato Uniformes, el que confecciona y vende los uniformes más baratos. Liberato Uniformes. José Oscar. Alex Montaz, con condiciones de, repetimos, para convertirse en una estrella del baloncesto dominicano. Y del baloncesto internacional también. A la carga, San Lázaro, la tiene Espino Muñoz. Vázquez. Si Cabrera, si Cabrera, tiro otro. Vamos a tener problemas. El Pino, desde el Pau, el disparo, fallando, repote para Espinal. Contraataque de San Carlos. Llega el Pau, sigue, la pierde, la recupera Roussel. Recupera Vázquez, contraataca de San Lázaro. Hace tiempo que tenía que pasarle. El árbitro dice que corrió. El Centro de Tecnología Universal, Centro, te ofrece la preparación más completa en el área de informática. Centro, programando tu futuro hoy. Contraataque. Alex, combinando muy bien. El equipo, está presionando el equipo de San Lázaro. La tiene Otto, Otto Clemente, el disparo del desconocido. Julio César Peña se llama. Ya le cambiaron el nombre. Está Máximo Pichardo. Carajo, presidente. Si él supiera el figureo que tiene ahí ahora mismo. De lado, vaya. Sí, un porte griego petrúnico. No, no van a mandar. El disparo de la lana, le faltó Pizzarelli, sale por la línea de fondo. La va a poner en juego Otto. Oye, que no es griego petrúnico, sino griego chipriota. Chipriota. Bueno. A la carga el equipo de San Carlos. La tiene Roussel. Dependido por Rodríguez. La pierde. Recupera San Carlos. Otra vez Clemente. La penetración es buena, penetración incómodo. La suerte. Quema ropa. Carasto Nacional. Nacional está arriba. Arriba el sabor nacional. Brugal contigo en el baloncesto. La mire con la lana. La lana hace terreno ofensivo. Llega a la zona azul. La deja con el fin. La pierde con Cabrera. Recupera. Recupera. Recibe la falta personal. No cometa falta. Harina de maíz. Mazorca la harina nuestra de cada día. Taxi Oriental. En toda la capital. La forma más fácil de llegar. Taxi Oriental. Bueno, entra a jugar Alberto Ramírez por el equipo de San Lázaro. La tiene ahora con Henry Lalane. Lalane. El disparo de tres. Fallando. Rebote para el pollo. Viene con el gancho corto. Ay, si ya Barlo ve. Fallando. El fino rebota. Bien incómodo. La suelta. Fallando también. El tapeloce de quién. Canasto Nacional. Nacional está arriba. Arriba el sabor nacional. Brugal contigo en el baloncesto. El canasto fue de Cabrera. Bueno, desde mi posición. Crucel buscando a quién pasar. Busca la penetración. Con Alex. Recibe el castigo. Ay, nos falta personal. No cometa falta. Harina de maíz. Mazorca la harina nuestra de cada día. Centro de frío. Suba. Con las mejores parcas en acondicionadores de aire. Repuestos a refrigeración en general. Y los mejores servicios. Suba. Tunti Cáceres. Esquina. Manuel Ubaldo Gómez. Ay, en la sustitución. Fila entra Sotero Ramírez. Con el número 16. En la espalda de su uniforme. En la línea. Los justos libres. Pepsi. Está Alex. La suelta y falla. Alex. Montaz. 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 Montaz lleva uno en su cuenta personal. Otra vez la suelta. Fallando. Rebote para el Pollo. Encuentra Rodríguez. Contraataque. De San Lázaro. Buen manejo del balón. Se detiene. Es fresco. Su disparo corto. Fallando. Rebote para San Carlos. Falta personal de Ramírez. Las manos están calientes. No comenta falta. Harina de maíz. Mazorca. La harina nuestra de cada día. Sal Andrus para el hígado. Efervescente. Antiácida. Fácil de disolver. 54. 41. En la pizarra. Fila. No, no, no. Esa no es la dominicana que ganó el concurso allá en Italia. Cuánto saludo. Está aquí. Se le va la bola de las manos a otro Clemente. La bola sale por la línea de fondo. Pertenece a San Lázaro. Hay un saque de banda. Fila. Pinturas. Tomastur. No rinde tanto que basta con una mano. Sangría gitano. Tu sangría. Vimos ahí a Leo Corporan. Sí, con el Carraco y el Pai. Antonio Blanco. Un triángulo sabrosón. Sí. El Pino recibe la falta personal. No cometa falta. Harina de maíz. Mazorca. La harina nuestra de cada día. Atuey, Guarina y tú. Un triángulo sabrosón. Llame ahora a cualquiera de las sucursales de Pizzarelli. Y ordena su pisa favorita mientras disfruta de este emocionante partido. Bueno, la repetición del Whisky McAlbert. La falta fue clara de Julio Cáceres Peña sobre Vinicio Muñoz. Y también la técnica. Lo que le va a permitir a San Lázaro quedarse con posesión de la pelota. En la línea de los sustos libres. Pepsi está. El Pino Muñoz convierte al primero. Se joven. Toma Pepsi. Me llama la atención que no fue a rezar allá a su basílica en el centro de la cancha. El Pino Muñoz. Parece que no jugaba de mucha importancia. Por tanto, no fue a rezar. Fallo. La rapidita para la resaca y el dolor de cabeza. Como no rezó. Bien, quedan dos lances más. Tiraron ya lo de la falta personal. Ahora va a la técnica. ¿Cuánto le faltan a Vinicio para llegar a los 7.000? Suelta Muñoz. Yes. Luco Sade. Energía lígida. 117 puntos. El Pino Muñoz. ¿Cuánto lleva en la cuenta personal el Pino? Convierte otra vez el marcador 57-41. Tres tantos tiene Vinicio en el partido. La actuación tímida. Pero él ha estado más bien alimentando a sus compañeros. Ayudando un poco en la defensa. Otro penetrador alto. Vamos a ver si es barrio del canasto. Hay la falta personal. La falta de Muñoz. No cometa falta. Harina de maíz mazorca. La harina nuestra de cada día. Salandros para el hígado. Se disuelve así de rápido. Vieron la repetición. Encondió esa pelota. Como si fuera subida. Otto Clemente. La tiene Vázquez. Vázquez con Muñoz. Muñoz con el pollo. Se gira. El disparo alto. Ay, no falta personal. No cometa falta. Harina de maíz mazorca. La harina nuestra de cada día. Pinturas Tomastor rinde tanto que basta con una mano. Helados Wolves. Un mundo nuevo en helados. Bueno, lo trabajó bien ahí el pollo Sánchez. A este jugador novato que definitivamente no es un jugador que está en su puesto a contener la cometida de un jugador veterano como lo es Freddy Sánchez. La línea de lanzar libre es Pepsi. Va a intentar su segundo lance. Suelta. Con el ala derecha. Yes. Se joven. Toma Pepsi. Me le estoy untando. Actúa Iguarina y tú. Un triángulo sabroso. 58-43. Roussel defendido por Vázquez. Se cae. Se le entrega a Clemente. Viene con el gancho. Un buen penetrador. Se lo dije. Fallando. Rebote para el fino. Con Jir. Jir. Con dificultades con la bola. Por fin la domina. La saca para Vázquez. Sangría Gitano. Tu sangría. Jir. En maquia. Con el cristal. Canasto Nacional. Nacional está arriba. Arriba el sabor a Nacional Brugal. Contigo en el baloncesto. La tiene Allen. Hasta abajo. Canasto. Presidente. Presidente. La mejor cerveza. El verdadero sabor. Jodetel. Comunicación sin límites. Para servirle. 50-45. 60-45. 4-51 por lugar. Vázquez. Con el fino. Que está en la copa. El disparo corto del fino. Fallando. El tapeo del pollo. Falla. Amaga. ¡Buen todos! La bola sale fuera. Por la línea. Fundo pertenece a San Lázaro. Y allá protestan los fanáticos. Que estaban más cerca. Llame ahora a cualquiera de las sucursales de Pizzarelli. Y ordene su pizza favorita mientras disfruta de este emocionante partido. Un partido de baja notación. Indudablemente donde no ha habido mucha emoción. En algunos aspectos del partido. Vázquez. Con el fino. El fino. Amaga. La suelta. El disparo. Fallando. Rebote para Soterio. A quemarrupa. Qué bien. Canasto Nacional. Nacional está arriba. Arriba el sabor nacional. Brugal contigo en el baloncesto. Llega 21. Soterio. La pierden. Allá recupera Clemente. Recupera Muñoz. Luchan por ella. Y salto entre dos. La rapidita. Lo mejor para después de los tragos. Jugando de manera muy conservadora. Vinicio Muñoz. Él está saliendo de una lesión. Pero no le conviene a él jugar tampoco. Muy pasivo. Porque esto puede ocasionarle. Un recrudecimiento de esa lesión que le está afectando en la rodilla derecha. El canasto. Presidente. Presidente. La mejor cerveza. El verdadero sabor. Codetel. Comunicación sin límites para servirle. 62. 48. La tiene Vázquez. Están en la tela de la derecha. Esperando los cortes. El pollo sale. En la parte alta. Otra vez recibe Vázquez. Combinando con Giro. La maga. El disparo alto. Qué bien. Canasto Nacional. Nacional está arriba. Arriba el sabor nacional. Brugal contigo en el baloncesto. Si hubiese descansado a Leury Giro ya hace tiempo y al Pino Muñoz. Y pusiera a todos esos novatos. Cuando restan 3.24 por jugar. Qué movimiento. Canasto. Presidente. Presidente. La mejor cerveza. El verdadero sabor. Codetel. Comunicación sin límites para servirle. 3.9 por jugar. La tiene Vázquez. Con Giro. De 3. El disparo. ¡Oh! ¡No! ¡Mortal! Ganasto. Sevenoff. Más natural. Más cristalino. Más refrescante. De 3. Sevenoff. Lleva 12. Ya está guardando Juan Marino. Para estar presto a la cancha. Hay una falta personal. La bola pertenece al equipo. Está en Lázaro. Viene Juan Marino. También viene Cabrera. Y entra Soriano también. Soriano, Marino y Cabrera. Déjenme decirle. En su media presentación Juan Marino no lució muy bien. Pero para mí es el jugador más rápido que tiene el baloncesto nacional. Ahora mismo. Conocido en todas las ligas periféricas. Juan Marino. Chiquindolo. Pero corre a Millón. Lucosa de energía líquida. 67. 50. ¡Ay! Una falta personal. No cometa falta. Harina de maíz Mazorca. La harina nuestra de cada día. Sal Andros para el hígado. Se disuelve así de rápido. En la línea de los sustos libres. Pepsi. Tenemos a Cabrera. Cabrera. Ex dirigente del equipo de San Carlos. Toma un descanso.